hoy te voy a enseñar a mostrar un review de la mejor alternativa que tiene por así decirlo para no pagar o no utilizar gracias decirlo office 365 cuál es esa se llama only office only office es una suite que nos va a permitir hacer lo mismo que hace word excel y también powerpoint de una manera totalmente gratuita eso se llama only office only office te va a permitir tener un proceso de texto nada de cálculo y un presentación un presentador o editor de diapositivas algo que cabe sacar es que este sistema este programa está disponible para windows para linux para mac os android e incluso los iphones y es totalmente gratis aquí les voy a abrir por ejemplo busco only office only office es un programa porque el programa en sí trae las otras aplicaciones por dentro cuáles son esas aplicaciones bueno una para abrir documentos como google y ese tipo de documentos por ejemplo vamos a hacer un review s está literalmente está abriendo un poquito lento porque es la primera vez que abre y los documentos están los documentos temporales están abriendo como podemos ver esta aplicación luce literalmente con google y lo bueno que a mí me gustó es lo que yo literalmente pasaría es por esto es que yo puedo guardar los documentos y como se guardan los documentos los documentos se guardan modo doc o modo documento por lo cual por ejemplo si tú editas este documento en el libre en only office y vas a poderlo abrir en office 365 en word literalmente y viceversa por ejemplo los guardes de este documento para hacer la prueba para ver si el programa funciona que voy a hacer voy a abrir el documento lo voy a abrir a abrir word para que para abrir este documento no a nuevo no no es aquí que se abre no voy a guardar ese documento por ejemplo vamos a hacerlo primero desde aquí lo guardamos y que vamos a hacer vamos a guardarlo para ver si podemos abrir ese documento guardado de ese word yo estoy simulando por ejemplo si nos mandan una tarea o simplemente un documento para ver si este programa lo abre este es el programa que hice por ejemplo de este word es de office 365 lo vamos a abrir de este only office de este no este es el que yo hice de un lío pero por ejemplo y este es es el que yo hice de este word que vamos a hacer vamos a abrirlo con y vamos a abrirlo con only office para que para ver si el programa en sí funciona perdón por la explicación para ver si el programa en sí funciona por ejemplo si nos manda una tarea un correo cuando un documento y no tenemos los libre office porque a veces nos instalamos programas y los programas no ejecutan este tipo de documento libre only office si nos permite hacer esto ahí lo guardamos y vemos que se puede guardarlo normalmente funciona normalmente funciona como si funcionara el mismo office 365 el siguiente es abrir la hoja de cálculo que literalmente se llama excel aquí para que vamos a abrir vamos a empezar a abrir el documento o el programa con tal porque el programa al ser la primera vez no funciona al 100% ya está abriendo documentos y ese tipo de cosas estamos viendo cómo funciona esto cómo podemos sumar y restar por así decirlo es exactamente el utilismo de funcionamiento que tiene office como el office como tal sino word excel powerpoint lo tiene este programa simplemente tiene tres los tres principales los tres fundamentales que usamos al tener office 35 pero el punto de ese vídeo es ver el funcionamiento y ver si es literalmente la mejor alternativa a ese programa a este suite así decirlo suite lo que es el sistema como tal es el programa como tal lo guardamos me guardar lo guardar como lo voy a mandar a escritorio para que escritorio yo pueda abrirlo desde excel la versión original para ver también esta versión si yo al lograr un documento en modo de excel en modo de libro yo podría abrirlo también desde excel de esta versión original y lo abro desde excel a la yo abrirlo desde excel veo que debo de cobrar una copia normal simplemente y vemos que se abre que puedo sumar por ejemplo así decirlo sumaré las diferentes celdas o por los cuadritos para yo para ver si se suma el punto de eso es ver el funcionamiento ver si podemos si es una opción por así decirlo recomendable y que cualquier persona pueda hacerlo por ejemplo yo cogí ese lo agregue y le hice una suma y lo guardé con otro nombre para que para abrirlo desde el excel de only office para ver si esto también funciona viceversa como que ver totalmente el funcionamiento para ver si es recomendable todo esto funciona un poquito lento porque todo se está abriendo la primera vez todos estos documentos que nos permiten que la del programa se agilice eso es por primera vez como podemos ver aquí se guarda todo todo funciona totalmente igual pero que esto funciona de una manera gratuita que simplemente sin ningún tipo de licencia vamos a poder guardar y por así decirlo hacer todo luego hacer lo básico si lo básico es lo que todo el mundo haría o utilizaría por así decirlo si quieren usar saber instalarlo solamente ponga una meta de 20 likes la otra es se llama presentación pero en realidad es powerpoint por detrás es literalmente lo mismo podemos usar las mismas plantillas todo lo podemos usar por ejemplo yo voy a guardar este le voy a poner suscribanse verdad lo guardo como y lo mando el escritorio para ver para que para cuba para abrirlo para guardarlo e abrirlo con powerpoint eso es el punto de hacer esto que las redes aplicaciones o programas fundamentales funcionen uno con el otro y viceversa luego de esto lo abro con y selecciono powerpoint luego seleccionar powerpoint que hago el programa literalmente se abre el programa como tal no sino la diapositiva se abre y lo voy a guardar voy a hacer otro en blanco para que para ver si es de que yo haga en blanco el programa de representación lo guarde lo abra por así decir lo guardo en el escritorio para encontrar lo más fácil luego de abrirlo de guardar un escritorio puedo pero si puedo instalar tanto también voy a ser invitado como instalarlo porque quiero que ustedes vean el funcionamiento para luego elegir porque el programa va limitado por tres aplicaciones y son tres aplicaciones fundamentales que todo el mundo gustaría pero está bien lo abrimos con libre only office y literalmente se abrió se abrió todo a mí a mi gusto el funcionamiento del sistema del programa bastante bien perdón que yo confunda sistema con programas está mal cierto está bastante bien porque porque si comparamos lo que cuesta una licencia o una cuenta una cuenta por un año del office 35 cuesta 200 dólares más o menos y esta es totalmente gratis de por vida estos tres programas porque del pacto office por lo general usamos tres programas fundamentalmente no más que hay y eso son las aplicaciones o sea los documentos que yo ha abierto de excel de word y también de la presentación que es powerpoint bueno si llegaste a esa parte del vídeo te recomiendo que descargues esa versión porque porque esa versión simplemente pesa 300 megabytes cuando nos vamos a información del progreso de la aplicación pesa 300 megabytes y simplemente la suite office pesa 3 gigantes 3 gigantes sin contar que debemos pagar por una membresía o mejor dicho algo así de un tipo de licencia que va es bastante cara y no es nada accesible y a esa parte de nuestros primas de la que compartan y esperan el siguiente vídeo de la instalación gracias por ver el vídeo